El magistrado unitario del Tribunal Agrario de San Luis Potosín, Juan Rodolfo Larorozco, estuvo este día en Ribele, encabezó el módulo itinerante de atención a la ciudadanía, acción que evitará que cientos de campesinos se trasladen a la capital a solucionar sus problemas en este tribunal. Se trata de un programa de justicia itinerante aprobado por el Tribunal Superior Agrario, emitido una solicitud presentada por el magistrado de la voz en una coordinación institucional con Procuraduría Agraria, en el cual estamos atendiendo 73 asuntos con igual número de audiencias agrarias aquí en este recinto que hoy lo hemos nombrado oficial. Está constituido aquí, en este lugar, el Tribunal Agrario, con el magistrado, con el licenciado Alfredo Sillo Sotelo, secretario de Acuerdos que autoriza y da fe a estas actuaciones. Mencionó sobre los problemas más comunes que atienden y dijo, Tienen 70 casos, de los cuales destaca la sucesión de tierras y los problemas en los nombres de los dueños o sucesores. Sucesorios intestamentarios y corrección de nombre. Esta corrección de nombre que aparentemente pudiera corresponder al foro común, al registro civil, en materia agraria es frecuente, porque en las asambleas de delimitación, destino y asignación, que la gente conoce como Procede, ya hace algunos años celebrado en los ejidos, se cometen errores, errores mecanográficos, de una A por una O, de un nombre, M.A., María, generalmente. Y cuando el legislatario con el título en la mano pretende acceder a los servicios y apoyos gubernamentales, le piden su identificación y en la credencial del IFE, por ejemplo, viene María, completo, y resulta que el título es M.A., entonces tan rígido está el sistema que le dice, no, pues tienes que acreditar que es la misma persona. Y para ello acuden al tribunal, presentan testigos, documentos públicos, actos de nacimiento, credencial del IFE, en la que con ello demuestran que sí se trata la misma persona, y por tanto el tribunal tiene el deber de emitir una resolución procedente, en el sentido de hacer la aclaración y decirle al Registro Agrario Nacional, como institución registradora, que cancele esos títulos que generó de manera errónea y emita unos nuevos ya con el nombre correcto, en lo cual se facilita el trámite social de los ejidatarios. Gracias.